Hablando de política un poquito más, ¿viste el discurso de Ney Iñahu? Ah, sí, Benjamin Ney Iñahu, que es el de Israel. El presidente, el primer ministro de Israel, estaba kind of making fun of... Hay unos grupos de gays que están protestando en favor de la franja de Gaza. Sí, ellos están protestando al frente del Capitolio. Bueno, pues Ney Iñahu dice que los gays protestando, que los gays abogando por Palestina, por la franja de Gaza, es lo mismo que los pollos abogando por KFC. Sí, porque los matan, imagínate. Porque sí, porque aparentemente en esta área son conservadores y los gays los maltratan y muchos de ellos los matan. Entonces, Ney Iñahu dice, esta gente defendiendo a Gaza es lo mismo que un pollo defendiendo a KFC. Sí, está funny lo que él dijo, good stand-up, pero realmente la gente que protesta no está protestando, defendiendo a Hamas, pienso yo, de que la gente que protesta de manera inteligente lo que está pasando allá es por la injusticia de que están explotando civiles, explotando hospitales y escuelas y vainas que se supone que no lo hagan. Eso son crímenes de guerra. Eso es lo que está protestando la gente. It's not really a thing political. Sí, un genocidio es lo que tiene. But you made another good point, Luis. En ese discurso él dijo que la mayoría de la gente que está protestando no sabe por qué carajo están protestando. Yeah. Y es lo que tú siempre dices, que la mayoría de toda esta gente que están aquí van a protestar, a poner cartelones, y tú le preguntas por qué carajo están protestando, y tú dices, I don't know. El problema es cuando también mucha gente se quiere ponerle demasiado inteligente, y cuando le preguntan, ¿qué tú estás protestando? Nada más nos dicen, no, porque esta gente está matando babies, killing babies and shit. A veces tratan de ponerse políticos y poca gente entiende la situación de allá, you know, mejor que ellos. O sea, mi problema es ese, mi problema es la injusticia matando gente civil y matando niños y toda esa vaina, y abusando, you know, little kids, dándole galletas, carajitos, you know, los soldados israelitas, de verdad que han hecho una serie de, que son realmente crímenes de guerra. Ahora, ahora si yo me pongo a decir, no, porque además de eso, Israel es esto, esto y lo otro, ya me estoy complicando la vida. Sí. La protesta es esa. O sea, y si alguien, el problema es que también algunos estudiantes, las universidades se ponen, se quieren hacer demasiado intelectuales y no saben por qué diablos están protestando tampoco. Cuando le preguntan a los idiotas, los idiotas son los que salen por ahí en viral videos diciendo estupideces. They just want to belong to something, I think, muchos. Tú sabes que como que quieren estar en el CAN, de verdad, muchos, muchos. Sí, o sea, listen, es una necesidad social para los seres humanos el pertenecer a un grupo. Sí. Y entonces hay grupos que son de gente intelectual o grupos que requieren un esfuerzo por parte de la gente. Por ejemplo, el pana de nosotros, este, el ingeniero, el rubito americano. Ah, este, eh, Adam. 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 Adam pertenece a un grupo que ellos se reúnen todos los fines de semana para construirle casas y remodelar habitaciones de niños enfermos. Niños con algún tipo de impedimento, niños, you know, con challenge físicamente y eso. Ellos se reúnen a hacerle casas y hacerle, este, habitaciones customizadas para ellos, you know. Eso es un grupo de gente que they feel good porque están trabajando juntos, socialmente son un grupo y hacen algo. Blissful rules. Ahora, un grupo que no sirve para nada es la gente que cree que la tierra es plana, que realmente no creen que la tierra es plana, pero es la manera más idiota de pertenecer a un grupo. So they belong to that group. Yeah. You know. Listen, yo creo que yo hace un par de meses que te hablé de eso, de que la hija mía trabajaba en un restaurante donde un día llegaron los, ¿cómo se llama? Chicken Parmigiana. Ah, sí. The Chicken Parmigiana Guys. Catadores, sí. Y son un grupo de hombres que se dedican a probar Chicken Parmigiana en distintos restaurantes. Ah, son hombres nada más. Yeah, they're just guys que se reúnen a comer Chicken Parmigiana en distintos restaurantes. Ya tú sabes. That's the Chicken Parmigiana Guys. Too rich, yeah. You know, they tienen su propio grupo. Yeah. That's cool. Yeah. Belong to something. Claro, por eso te digo, ser humano le gusta pertenecer a algo. Y por eso es que las gangas son populares, because, you know, muchos chamaquitos piensan de que no tienen otra salida. Seguridad. They only, they like to belong, sentirse seguros en un grupo, y a veces la ganga es lo que...